¿Cuántas veces no salvo el poder y mis ganas de siempre buscarte? ¿Cuántas veces no salvo el poder y mis ganas de siempre buscarte? ¿Cuántas veces no salvo el poder y mis ganas de siempre buscarte? ¿Cuántas veces no salvo el poder y mis ganas de siempre buscarte? ¿Cuántas veces no salvo el poder y mis ganas de siempre buscarte? ¿Cuántas veces no salvo el poder y mis ganas de siempre buscarte? ¿Cuántas veces no salvo el poder y mis ganas de siempre buscarte? ¿Cuántas veces no salvo el poder y mis ganas de siempre buscarte? ¿Cuántas veces no salvo el poder y mis ganas de siempre buscarte? ¿Cuántas veces no salvo el poder y mis ganas de siempre buscarte? ¿Cuántas veces no salvo el poder y mis ganas de siempre buscarte? ¿Cuántas veces no salvo el poder y mis ganas de siempre buscarte? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.